Hola que tal amigos, los saluda a su amigo JR Un saludo para la gente de Morelos, de Aurora, Estado de México, Guerrero Que son los que más nos han comentado, muchas gracias Hoy les voy a tocar algo de Dinastía, que acabo de escuchar Esta perrón esta rola, esta en el tono de Re Sostenido Mi, mi bemol, unos lo conocen Y a ver, vamos a tocarlo, entra en tercera y empieza Yo no he perdido la esperanza, de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas, y lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza, de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano será tu mía, yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor, que ya te lo advertí Y que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas, te hace tiempo, mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuyo, me acusarás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, me acusarás Y no vienes a ver si puedo Y no vienes a ver si puedo Si no, porque en fuego vengo Y échale bonito, mil gracias Tarde o temprano seré tuyo, me acusarás Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, me acusarás Me acusarás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, me acusarás